Bienvenidos a nuestros servicios informativos locales en este miércoles 29 de marzo. Este año se pone de nuevo en marcha el programa Aqualogía que organizan de manera conjunta la empresa concesionaria del agua en Manilva, Hidralia y el ayuntamiento de la localidad. Se trata de concienciar a los más pequeños sobre la necesidad de cuidar este bien común. Unos 200 alumnos de primaria de los centros educativos Pablo Picasso, Maicandil y San Luis de Sabinillas participarán estas próximas semanas en el programa educativo Aqualogía desarrollado por Hidralia en colaboración con el ayuntamiento de Manilva. Este programa educativo pretende enseñar el proceso del ciclo integral del agua desde su captación hasta que llega a las casas y de nuevo cómo se devuelve al medio natural reforzando de forma divertida conductas de ahorro, consumo y uso responsable del recurso. El objetivo es concienciar a los escolares sobre la importancia del agua y el medio ambiente y que conozcan los ciclos natural y urbano del agua a través de juegos interactivos. Mediante los juegos interactivos online se resalta en las aulas mediante una jornada amena la necesidad del buen uso y cuidado del agua y de las infraestructuras que hacen posible que este recurso llegue a las casas y pueda devolverse la naturaleza en las mejores condiciones posibles. Como actividad complementaria a la campaña de Aqualogía, el proyecto incluye un concurso de dibujos y eslóganes relacionados con el consumo responsable del agua y medio ambiente. Según se establecen las bases, los trabajos se realizarán en papel o cartulina tamaño A4 debiendo ser inéditos y cumplir con la definición de dicho término. Es decir, para el eslogan, una frase corta y expresiva, mientras que en el dibujo deberá reflejarse alguna manifestación del agua y del medio ambiente. Al ganador se le premiará con un cheque de 100 euros y podrá ver cómo su obra servirá como imagen de los carteles del programa educativo Acuología del curso que viene en Manilva, ya que se pretende que esta actividad educativa tenga continuidad en el tiempo. Este año, el cartel y eslogan ganador que anuncia el programa de este curso corresponden a un alumno del Colegio de San Luis de Sabenillas. El responsable del área de agua, Antonio Barragán, considera fundamental que las nuevas generaciones no solo sepan el proceso del ciclo del agua, sino que tomen conciencia de que es un bien común vital y hay que cuidarlo como tal.